Para Marcos, Andy, que ya vuelve con nosotros, va a ser un tema más, ya tenemos a la gente de bien, pero ahora, yo te dije que venía un mago, que veníamos a divertir, el señor Matías Valentín Rosende. Yo no soy. No, no es. Yo no soy, yo no soy. Bueno, sos. El señor Matías Gómez Más. ¡Feliz! ¿Cómo va? ¿Cómo andó usted? Muy contento. Vamos, vamos. Opa, está arrancando. Ahora vas a aparecer un pum, pum. No, no, está bien. Estoy muy contento, muy... ¿Dónde estamos allá? Estoy muy contento y... ¿Contento qué te puedo decir? No, estamos felices. ¿Dónde está que estoy contento? Porque estoy contento. No, pero ya sé, es verdad que usted estuvo... Porque me sé la información y dije, no, ¿cómo va a hablar con David Copperfield? Con David Copperfield, es verdad. David habló con él, que fue diferente. Me mandó a llamar, tomé mi vuelo privado y llegué. No, para. ¿Cómo es el vuelo privado? Bueno, sí. ¿Cómo da la magia, eh? Estamos bien. Bueno, uno puede hacer aparecer un montón de cosas, hago aparecer un vuelo privado y estoy ahí con mi amigo David. No, estuviste hablando con David Copperfield. No, estuve de visita ahí en Las Vegas, que él actúa todos los días en un gran hotel, en un gran escenario y lo fui a visitar. ¿Estuviste hablando unos 10 minutos? Estuve ahí con él, charlando un poquito. Experiencia. La verdad que es una estrella y es mi ídolo, es mi ídolo. Entonces fue muy divertido y muy bueno conocerlo en persona porque además le sigo toda la carrera. ¿Eso es un referente? Sí, para mí, para muchos magos, pero personalmente es Dios. Él es mago. ¿Tiene asistente? Tiene varios asistentes, pero está haciendo un casting de rubias ahora. Ah, rubias. Queda fuera. ¿Usted puede hacer desaparecer a Cintia y que no vuelva nunca más? Sí, la puedo hacer desaparecer, pero eso no es magia, eso es mafia. Eso es mafia. Eso es mafia. Se me confundió la... Pero se puede, se puede. Se puede. Como poder se puede. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, algo de magia, pero antes de... porque yo quiero... vine a hacer una reivindicación. Pero la voy a dejar picando y más tarde les voy a contar. Antes de hacer la reivindicación, porque esto es muy importante, la dejo picando, así que ustedes se quedan conectados, y más tarde les vengo a decir qué vengo a reivindicar. Antes les voy a hacer una pregunta a los tres presentes aquí, en este estudio televisivo. No estudié para hoy. ¿Quién? ¿No estudiaste? No. No, faltamos ese día nosotros. Eso me gusta porque te agarro así como... Ah, tal vez mejor. ...fresquito, descolocado. Escucha, Colo, si yo te digo... ...hipnosis. Sí. Ah, el Colo sabe bien de eso. ¿Sabés lo que es la hipnosis? No, 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 porque ahí hemos pasado por esos momentos. Ha sufrido la hipnosis ya. ¿Te han hipnotizado? Sí. No tenés que contar nada privado. No me mires, no me mires. No, no, ya te estoy intimidando, lo sé, porque achicaste, bajaste la mirada. Lo que te voy a preguntar, si te digo hipnosis, dos puntos, ¿cuál sería tu definición básica de lo que es la hipnosis, Colo? Ah, no tengo. Debe ser un estado, no sé, un estado superior o... No fuiste el único que me lo estudiaste hoy, Martín. Sí, sí, no, por supuesto. ¿Cómo sería? ¿Un estado...? Un estado superior de inconsciencia. No estamos hablando de drogas, pero no es consciente de los actos. No es consciente de los actos, tampoco estamos hablando de alcohol. Solo escucho una voz, ¿no? Ah, pará, pará, que tenemos a alguien que parece que la tiene clara. Cintia, si yo te digo hipnosis, ¿qué es para vos la hipnosis? Hipnosis, dos puntos. Vos solo escuchás una voz, pero no estás consciente de tus actos. ¿Me dices lo que dices? No, vale, vamos a dejar este bochorno definitivo acá. Hoy más temprano, antes de venir acá al estudio, me metí en Wikipedia, en la enciclopedia de internet, y encontré una definición bastante simple de lo que es la hipnosis. Matías, dice que la hipnosis es el poder de dominio de una mente a otra. Eso es la hipnosis. Entonces, hoy, lo que voy a hacer es la famosa técnica de hipnosis con hilo. Matías, ¿sabés por qué se llama la famosa técnica de hipnosis con hilo? Porque es muy conocida. No, porque se utiliza un hilo. Matías, no le busques muchas vueltas. Es un sábado, no pidan demasiado. Vamos a hacer la más rebocada. Mirá esto, un trocito de hilo. Vamos a pedir al director que sea a plano general, ¿no? Sí, sí, o quizás acá se pueda acercar mínimamente, porque lo que voy a hacer es hipnosis. No, no. Y no solo aquí en el estudio, sino hipnosis colectiva. Señora, la voy a hipnotizar a usted. Deje de pegarle al niño. La voy a hipnotizar. Ahí está. Mire, atención, esto es simple. Si tomo un trocito de hilo, bueno, importante que alguien revise. ¿Tenés más? Gracias. Ya está. La técnica... La revisó tranquila, es normal. Es real, tiene algún microchip, algo extraño que digas. El mago se trampa, nada. La técnica dice lo siguiente. Si tomo un trocito de hilo y junto las puntas, mirá, eh, atención, no se lo pierdan. ¡Chop! ¿Qué? No hizo nada. No, no hizo nada. Pará, pará. Pará, cariño. Ahora, yo te apunto con lo mismo. Tienes que poner tu mejor cara hipnotizado. Así que, uno, dos, ¡chaz! Muy natural te sale. No, está bien, está bien. Pero un poco más dramático, un poco más dramático. Así, mirá. Eso, ¿sí? Dale. Uno, dos, tres, ¡chaz! Muy bien, muy bien. Está muy bien. Pero pobre Colo, no te me caigas. Pará. Si luego solo con él sería un poquito aburrido. Lo voy a hacer con él, contigo, contigo y con ustedes a través de la televisión. Vamos, Matías. Esto va, rápido. Colo, ya está hipnotizado. Matías, uno, tres, ¡chaz! Perfecto. Uno, tres, ¡chaz! Muy bien. Allá, en casa, ¿dónde estoy? Allá. Uno, tres, ¡chaz! Aunque no lo crean, todos y todas. Somos como un millón y medio que lo tuvo. Esta es una imagen muy emotiva. Quiero que lo vean. En casa y acá en el estudio están todos hipnotizados. Todos y todas. De aquí más lo que ustedes vean, pueden sacar esa cara igual. Ah, está, está, está. No sabía si se podía mover todos los ojitos. No, si no se convierte en un acto todo público. La señora de la casa, sí. Sí, está muy bien. ¿Qué está haciendo? Me está hipnotizando un pago, Matías. Ah, me mueve. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, están hipnotizados. De aquí más lo que ustedes vean, sientan y perciban, va a estar influido por mí y lo voy a demostrar. Mirá lo que hago. Tomo el trocito de hilo y lo corto por acá. Cintia, acá en primera fila, ¿se ve claramente cortado el trocito de hilo? Sí. Sí, ¡falso! En verdad, el hilo no está cortado, sino que vos, al igual que todos, estás hipnotizada y estás creciendo que yo lo corté. Va de vuelta, tomo el trocito de hilo y corto por acá. Ahí, colo, más lejos, en la fila más barata. Escucha, ¿se ve claramente cortado el trocito de hilo? Sí, claro. ¡Falso! Lo acabo de decir. Inclusive, Matías, les voy a contar una técnica teatral que utilizo. Mirá lo que hago. Mirá, atendeme. Tensiono el hombro, que eso es teatral, y después hago ¡chín! Con la boca. Qué buena, buena. Cintia me mira como si este mago está loco. Lo corto una vez más y una última vez. Y nos quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco trocitos de hilo. Rápidamente. Matías, si yo separo este trocito de hilo, ¿cómo le llamarías vos a esta pelotita de hilo que se forma? ¿Cómo le pondrías de nombre? Sé creativo, ¿cómo le pondrías? Pelotita de hilos. Pelotita de hilos. No. Pelotita de hilos. Gracias por tu participación, Matías. O Mauricio. Tenía que ser tocayo mío. Perfecto. Y, Colo, ¿cómo le pondrías? Sé creativo. ¿Cómo le pondrías de nombre a la pelotita de hilos? Que se vea claramente. A Aquaman. Ah, bueno. Sí, sí, no, está bien. ¿Qué estás tomando? Bueno, es la poesía. Cintia, ¿cómo le pondrías vos de nombre a la pelotita de hilos? Hilo entero. Hilo entero. No tenemos una gota ahí. Bien, hoy estamos bien, ¿eh? No, en verdad, entre los magos tiene un nombre bastante más técnico. ¿Saben cómo se llama esto entre los magos? ¿Cómo? Que no se caiga ahí, que se quede como pegada. Se llama Pasta, que no se caiga ahí. Pastafrolo. Si, ahora... No aguanto. Pastafrolo, es el nombre poético en el Día de la Poesía que le hemos dedicado a la pelotita de hilos. Escuchá, escuchá. Ahora con el Pastafrolo soy capaz de deshipnotizarlos. Simplemente hago chin y ustedes sonríen porque están deshipnotizados. Mirá, Cintia, uno, dos, tres, chin. Automático. Uno, dos, tres, chin. Mati, chin. Muy bien. Si sale bien esto, chin, chin. Sí. Bueno, atención. Aunque no lo crean en este momento... Ah, en casa. Chin, 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 chin. Chin. Señora, está deshipnotizada. Aunque no lo crean, están todos... Ya no están bajo el poder de mi mente. Pero para deshipnotar es que hace dos segundos nada más. Esta pelotita de hilos o... Pelotita de hilos. No, pelotita de hilos. Pelotita de hilos. O Aquaman. O pelota... Hilo entero. Hilo entero. Sí. O Pastafrolo. En verdad, en todo momento... No, no te aguanto. No, no te aguanto. No. Y completamente... Ah, no te aguanto. Entero, señores, señores. Completamente entero. Tenía razón, hilo entero. Ah, no te fumo. Gracias. No te fumo nada, ni un poquito. De nada. Porque si no, la gente siempre dice que los magos uruguayos no nos ponemos en gastos. No, señor. Este es mi regalo para vos, Cintia. Muchísimas gracias. En este día. Un aplauso para... ¿Hay otros? ¿Puedes ver otros después de la tanda? Sí, sí. Y además les dejé la reivindicación que vine a hacer. Les dejo picando porque para que se queden enganchados. Y luego les cuento a qué viene. Déjame a la gente hipnotizada si no cambia de canal de ahora. ¡Chin! No cambia ahí. Porque manda agitando el 50... Agitando el 50-04 y te puede llevar un televisor LED. Agitando el 50-04 y te vas a un televisor LED. Tanta cortita y luego con Matías Gómez, Mago, Pien, Marco Santi. Tanta cortita. Dale, mándala. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado.